Mi Dios me liberó Mi Dios me liberó Por siempre me alabaré Por mucho tiempo viví Hundida en pecado No tenía lugar Para que entrara mi Dios Tropezaba en oscuridad Mi camino no podía hallar Había un aviso en mi alma Estaba ciego y perdido Hasta que su luz brilló en mí Mi Dios me liberó Con su mano poderosa Mi Dios me liberó De las arenas movedizas Mi Dios me liberó Yo por siempre cantaré Mi Dios me liberó Por siempre me alabaré Ahora soy guerrero Peleando la batalla No temo porque el Señor es mi capitán Apuntaré la espada Su palabra obedeceré Pero el necio no entiende Lo que es Ser su pensamiento Hecho carne Por su destinación Mi Dios me liberó Con su mano poderosa Mi Dios me liberó De las arenas movedizas Mi Dios me liberó Yo por siempre cantaré Mi Dios me liberó Por siempre me alabaré Aquí estamos A punto de dar a luz Y en la séptima cima Esperando órdenes del cielo Para usar el tercer jalón Que es nuestra herencia El hombre malo no entiende Que no se puede Tener ninguna limitación Mi Dios me liberó Con su mano poderosa Mi Dios me liberó De las arenas movedizas Mi Dios me liberó Yo por siempre cantaré Mi Dios me liberó Por siempre me alabaré Amémonos mis hermanos Corramos esta carrera Luchemos hasta el final Porque sé que veremos Su rostro Hermana Estamos en gracia Cumplamos toda justicia Somos carne de su carne Y hueso de su hueso Y en su trono Estaremos con él Con él Mi Dios me liberó Con su mano poderosa Mi Dios me liberó De las arenas movedizas Mi Dios me liberó Yo por siempre cantaré Yo por siempre cantaré Mi Dios me liberó Por siempre me alabaré Mi Dios me liberó Con su mano poderosa Mi Dios me liberó De las arenas movedizas Mi Dios me liberó Por siempre cantaré Mi Dios me liberó Mi Dios me liberó Por siempre me alabaré